Para tener en cuenta, tus clientes no tienen que descargar ni interactuar con la app para poder comprarte, ya que estos ingresan a tu tienda en línea a través de tu link, al cual pueden acceder desde cualquier navegador web. Recuerda que esta app es sólo para crear y administrar tu tienda, desde donde podrás solicitar la recogida de los nuevos pedidos, manejar el inventario de tus productos, reintegrar el dinero a las ventas que hayas hecho, personalizar el look de tu tienda y muchas funciones más. No esperes más, descárgala ya. Véndelo.